¿Saben lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer unas pastas integrales, Juan Braseli. ¡Qué bueno que haga! Mucha gente pregunta por pastas integrales. Porque siempre hacemos las pastas blancas. ¿Serán 100% integrales? No serán 100% integrales y ahora te voy a explicar por qué. Tiene una razón de ser. Todo tiene un por qué. Todo tiene un por qué, pero vamos a usar buena cantidad de harina integral. Vamos a usar 300 gramos de harina integral. Y acá. ¿Qué te? ¡Háganos! Ahí está acá. Ahí está. Harinas Pureza nos invita a descubrir y disfrutar de la línea de harinas más completa e innovadora del país. No dejes de probarlas y seguir Harinas Pureza en sus redes sociales. Su página web es www.pureza.com.ar y el hashtag ElijoPureza. Ahora vamos a usar la harina pureza 100% integral. La única harina 100% integral certificada del mercado. Harinas Pureza. Seguila en redes sociales y en su página web. Ahí va, ahí va. Perfecto. Muchas gracias. 300 gramos de harina integral. Esta está genial porque es súper fina, ¿sí? La molienda súper fina. Es muy recomendado eso, ¿no? Que sea súper fina para este tipo de masas. Y para este tipo de masas necesitas, ¿no? Una molienda gruesa va a resultar demasiado tosca, demasiado rústica y no te sirve tanto. ¿Por qué hago, Juan, 300 gramos de una y 200 de la otra? ¿Por qué, decime? Voy a hacer cinco huevos. Y lo que yo busco acá es, si bien va a haber presencia de gluten en la harina integral, obviamente, porque es la molienda del grano entero de trigo, para hacer pastas necesito que desarrolle bien el gluten. Porque lo que mantiene a la masa estirada y elástica, digamos, unida y con elasticidad y demás en una pasta es el gluten. Entonces, no quiero ponerme a hacer, se podría hacer una masa 100% integral, pero tenés que tener más experiencia, mucha cancha. Me parece que para empezar está bien así. Está muy bien, está muy bien. Aparte se está poniendo mayoría de integral, hasta Sebastian tiene sabor, está piola eso. Viste, tiene un sabor especial y es rica. También tiene que ver con eso, empezar a usar harinas integrales, acostumbrarse a otro sabor, además de que la fibra siempre es genial. 300 gramos de harina integral, 200 gramos de harina, en este caso cuatro ceros. Y es una receta que podés hacer si tenés la tarjeta alimentar, porque son pocos ingredientes. Después la salsa tiene berenjena, tomate, albahaca y no mucho más que eso. En este caso, viste que nosotros vamos cambiando, vamos aprendiendo con el correr del tiempo y no le estamos poniendo sal a las masas de pasta. Porque en Italia no se le pone, pero, y se le pone mucha sal en el agua de hervor. Y entonces la pasta, cuando la cocinas, absorbe parte de esa agua. Pero en este caso, Juan, me gusta mucho, cuando trabajo con harinas integrales, poner sal en las masas. Porque la harina integral es como que necesita, para mi gusto, por lo menos, ese refuerzo de sal. Perfecto, perfecto. Se destaca mejor el sabor. Después va a absorber en el agua, pero prefiero que tenga un poquito de sal la masa. Entonces, mezclo acá las dos harinas y acá, como una pasta tradicional, procedo con cinco huevos. O sea, un huevo cada 100 gramos de harina. A veces, a veces. A veces, solo a veces. Solo a veces. La pasta integral, o perdón, cualquier preparación que hagas con harina integral, absorbe un poquito más de líquido. Uno está acostumbrado a hidratar al 50%. O sea, mitad de líquido que de harina. Pero en el caso de la harina integral, a veces es más seca y te pide un poco más de líquido. No le voy a agregar más por ahora. Lo único que voy a hacer es que después, si en el amasado uno de cuenta que necesito agregarle un poco más de líquido, me voy a mojar las manos, ¿viste? Un poquito, claro, ok. Y le voy a agregar. Ya no le ponés más huevos, sería solo agua. Exactamente. Estamos haciendo pastas integrales con salsa de berenjena. ¿Tiene lugar ahí para cortarte unas berenjenas? Sí, pero claro. ¿Cómo no? Gla, te va a pasar dos berenjenas para cortar. Vamos a correr esto acá, llevo el mate para atrás, chicos. En cubitos, para cortar en cubitos. Berenjena en cubitos, Gla. Escuchame, te voy a contar algo porque nosotros somos medio ñoños de la cocina para algunos temas, ¿viste? ¿Qué quiere decir ñoños? Como medio nerd. Medio nerd, hay cosas que te interesan y mucho y bueno. Bueno, te voy a tirar un dato que te va a reinteresar, que me enteré este fin de semana. Cato va a decir, ah, pero a vos te va a interesar y a mí también me interesó. Bueno, la masa de fideos de ramen, ¿sabés con cuánta hidratación se hace? ¿Al 100? ¿30%? ¿Nada más? Nada más. ¿Qué? Nada más que el 30%. ¿Solo el 30%? Claro, parece que es una masa muy difícil de tomar. Después le voy a decir a Ale que, bueno, cuando se pueda volver a tener invitados en el estudio, ahora no estamos teniendo invitados por el tema de la pandemia. Me quedé anonadado. Yo también y me contaba, no, es re difícil de hacer, algún día la voy a ir a hacer a Cocinos Argentinos, así que le mando un beso grande, ojalá que pueda venir pronto, que se pueda venir y que nos venga a mostrar cómo hace esa masa. Ya falta menos, pensémoslo así. Eso, muy poquitita hidratación lleva la masa de ramen. Bueno, fíjate que acá, Juano, yo bajé la masa como para entenderme un poquito más con ella. Fíjate que hay bastantes migas sueltas. Me gustó eso, ¿eh? Claro, ¿viste? Hay que tocarla para poder amasarla y entender si tiene mucha falta de hidratación o no. Fíjate que se ve una masa bastante como granulosa, se ven secos sueltos, pero a medida que voy amasando, la masa va humedeciendo todo, ¿sí? Está bárbaro. ¿Me querés mostrarlo? ¿Está bien ahí o...? Si podés más chiquitos, mejor. Pero, escúchame, esos dejarlos así, no pasa nada, pero el resto más chiquitos. Corto a la mitad uno por uno. Está cortando berenjenas con piel para hacer la salsa de berenjenas. Ahora, ¿ves que acá quedan algunos secos sueltos? Sí. Bueno, estos secos, no le voy a agregar un chorro de agua, porque un chorro de agua puede ser demasiado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Las manos, me las voy a mojar un poquitito, que igual mis manos tienen un poco de masa, y con esta poquita agua que tengo en la mano, voy a tratar de integrar todo esto. La idea es que quede una masa firme. Siempre hablamos, Juan, que cuando haces masa de pastas, buscás una masa distinta a una masa de pan, que buscás cierta terneza, ¿sí? Entonces, voy a buscar una masa lo más firme posible. Me mojo otra vez las manos, y yo creo que con esto ya va a estar bien. ¿Cómo viene eso? Esto viene bárbaro, cubitos más chiquititos. Está Ximena haciendo pasta integral, señoras, señores. Corré la bola, ¿eh? No lo hacemos muy seguido, y la verdad que está bueno aprenderlo. Mucha gente pregunta por pastas más integrales. Claro, ¿por qué está bueno comer harinas integrales? Hoy no está nuestro queridísimo Diego Sibori, pero vamos a contarlo que nosotros... Él es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Sí, siempre está. Bueno, vamos a contar lo que aprendimos de él. Porque tiene más fibra, porque tiene toda la cáscara del grano de trigo. Y viste que los médicos, los nutricionistas, te dicen, tenés que comer un poquitito más de fibra. Sí. ¿Dónde está la fibra? En las verduras, en las frutas, en las cáscaras de las frutas y de las verduras. Y todo eso arrastra lo que vos vas comiendo, arrastra las grasas y demás. Entonces, arrastra el colesterol. Sí. Entonces, por eso es que es bueno comer con más cantidad de fibra. Fundamental. Los argentinos, Juano, tenemos una dieta muy rica en harinas blancas. Sí. O sea, muy baja en fibra en ese sentido. Y tampoco somos tan consumidores de frutas y verduras. Entonces, donde vos puedas enriquecer lo que comes día a día con más fibra, mejor. Bien. Entonces, si vos comes muy seguido, tarta, pan, pastas o lo que sea, tratá de que algunas de esas veces eso se haga con la harina integral. ¿Para qué? Para incorporar más fibra a tu vida. Clarísimo, Simé, perfecto. Bueno, fíjate que acá la masa ya la tengo, pero lo que tengo que hacer acá es amasar y amasar y amasar hasta lograr una masa lisa, Juano. Fíjate que la harina integral con la hidratación se fue poniendo de un marrón más oscuro, ¿sí? Y lo que vas a hacer es amasarla. La idea es que te quede una masa bien, bien firme. Me mojo la mano una última vez y ya la tengo. ¿Cómo venimos con la berenjena? Bárbaro, estoy moviendo un poquito la salsita que tengo acá atrás. Ah, pero está full. Está hermoso. Estás a full. Por las dudas, cuatro manos, chicos. Eso después lo vamos a mostrar. Bueno, tu masa integral la amasás y la amasás y la amasás y la vas a dejar descansar. Muy bien. ¿Para qué dejar descansar? Porque si vos la querés estirar cuando recién terminaste de amasar, se te va a complicar un poquito. No vas a poder porque va a estar muy dura la masa. Tenés que dejarla descansar para que se relaje el gluten y puedas estirar la masa. Me pongo con la salsa. Vamos con la salsa. Corro esto de acá. ¿Lo vas a hacer ahí? Sí, lo voy a hacer acá. Perfecto. Cato, ¿estás por ahí? Te fuiste, Cato. Te escapaste, Cato. Pero no lo escucho hace un rato. Bueno. No, está, está. Con Cato tuvimos el gusto, el honor de viajar a Minamar. ¿Te acordás, Cato? ¡Opa, caramba! ¡Movil! Un viaje memorable. Un viaje que es historia. Un viaje memorable, lo está recordando con mucho amor. Y fue un viaje en el que pasaron muchas cosas. Pasaron cosas. Le mando un abrazo a Verco. O sea, tuvimos muchos inconvenientes de producción. Viste que yo me desmayé un día en un móvil del calor que tenía. Bueno, pasaron muchas cosas de ese móvil. Caramba. Pero ponele que de una semana que estuvimos, una noche la pasamos muy bien. La última, lo imagino que fueron. Casi la última. Casi la última. Fuimos a cenar con parte del equipo de producción. El otro ya había quedado derrotado. Juan y yo se había ido. Ya se había ido. Y fuimos a cenar con parte del equipo de producción a un lugar que hay en Minamar de pasta. Maravilloso. Que le mando un beso. Ay, ahora, mirá, no me di cuenta que iba a hablar de ella. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Silvana. El lugar de, le mando un beso a Silvana, que es una gran cocinera. Me inspiró mucho ese lugar. Hacen unas pastas increíbles, Juan. Pero increíbles, increíbles, increíbles. Y ahí, Pato, mirá, Cato, te comiste unos ravioles, una pasta rellena que tenía langostinos y salmón. Me acuerdo. Y yo me pedí unos... Y si comíamos unas cosas negras con limón, me dicen... Cato, estás haciendo un programa de cocinera, Cato. ¿Cómo unas cosas negras con limón? ¿Cómo es posible? Bueno, eso que dice... Fue un viaje muy complicado. Claro, claro. Estresante, fue un viaje así estresante. ¿Qué decís negro con limón? ¿No serán unos raviolones con tinta de calamar o algo por el estilo? No, no, no. Es un... ¿Cosas negras con limón? O sea, unos mejillones. Entiendo que sí. Bueno, yo no me lo acordé de los mejillones, pero... ¡Me leí de la primavera, Cato! El viaje había sido tan estresante. Habían pasado tantas cosas. Está claro, han pasado años. Mirá cómo está, Cati. Siempre lo recordamos. Yo tenía pelo en Miramar, así que imagínate. Sí, probablemente. Bueno, el viaje había sido tan estresante y todo. Yo necesitaba un abrazo. Viste esas comidas que te abrazan, que decís, bueno, ¿cómo es esto? Y es como que estoy en mi casa y que todo pasó. Y me pedí estas pastas de berenjena y tomate. Y no me las voy a olvidar más porque eran deliciosas. Y viste cuando vas a comer a lugares, Juan, que aprendés. O sea, comes un plato hecho por alguien y decís, Ah, sí, había que hacer esto. ¿Siempre lo había hecho mal? Ese es el tema. Eso es lo más maravilloso que tiene la gastronomía, que aprendés permanentemente. Sí, por eso es lindo poder comer lo que hacen otros cocineros, porque aprendés mucho solamente comiendo. Ni hablar viéndolos cocinar, pero comiendo también se aprende mucho. ¿Qué es lo que me gustó de esas pastas que habías dicho? No nos cuentes el viaje porque ya sabemos que es un viaje maravilloso. En proporción, mucha berenjena y mucho tomate con respecto a la pasta. ¿Viste? ¿Qué pasa? No, no, hay un relato hermoso. Porque es lo que estás diciendo vos, pero en versión Cato. Pero en versión Cato, bueno. Tenía mucha berenjena y mucho tomate. Mucha berenjena y mucho tomate. Entonces, eso era muy rico. Para mí, la pasta con berenjena y tomate necesita tener buena cantidad de verdura y no tanta cantidad de pasta en relación. Por lo menos así es lo que, así lo siento. Y me gusta que estás arrancando, estás arrancando por el gol. Claro. Y hay partidos que se arrancan por el gol. Calenté un poco el aceite, pero lo corro. No quiero que esté súper caliente. Quiero que poner ajo así en la minita. Sí. Y que se vaya, mirá que, ¿viste que hace unas leves burbujitas? Porque el aceite está levemente calentito. No caliente, no humedante, nada. No lo querés freír, ¿eh? Y fuera del fuego, ¿ves? Entonces, ese ajito ahí va a aromatizar todo ese aceite de oliva. No escatimes con el aceite de oliva o de girasol acá. Pero digo, tiene que tener una linda cantidad de aceite. Pero aparte te lo va a pedir la berenjena. Es una esponja. Después te lo suelta, pero... Sí. Si vos decís, uy, pero estoy haciendo la pasta integral porque me estoy cuidando, no quiero usar tanto aceite. Bueno, poné menos aceite y te voy a tirar un tip que uso para la berenjena en casa. Bueno, acá, aceite de oliva. Aceite de oliva. Ajo y hueco en la berenjena. Bien italiano, ¿eh? Acá no, no. Claro. Manteariano del sur. Recién Cato preguntaba, ¿se puede usar manteca? No es, no va tanto con los sabores porque estamos hablando más de, como dice Juan, la región más sur de Italia, más del Mediterráneo, más abajo. Y no usan tanta manteca. Pero si vos le querés poner manteca, ponele que le va a quedar rico, Cato. O sea, va a ir para otro lado, pero va a quedar rico. ¿Sí? No, 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 no te digo. No, 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 no. Cacito, no te dice que la vas a chocar, queda tranquilo. Si vos necesitás ponerle manteca, digo vos, Cato, vos que estás del otro lado. Ponele. Acero. Ponele, le queda rico, le queda rico. Estamos en primavera, a ver si nos entendemos. Pero poné aceite de oliva. Pero poné aceite de oliva. Escúchame, de acá, ¿qué cortaste? ¿Una o dos? Una muy grande, ¿querés otra más? Bueno, está bien, está bien, no. Una muy grande, de acá comen dos, más no. Tiene que tener mucha berenjena la salsa, mucha verdura. No, no, lo perdonamos, lo perdonamos a Juan. Ahora le voy a poner un poco de sal. ¿Para qué? Para que la berenjena alargue parte de su agüita acá adentro. Se va a dorar de un lado, le voy a poner un poco de sal, va a empezar a alargar parte de su agua ahora que ya doró un poco y la voy a empezar a sartenear. Perfecto. El ajo se está dorando, ¿sí? Se está dorando, pero poco. Hay un perfume ahí. No quiero que el ajo se queme, Juan, no, porque si no le va a aportar un sabor desagradable. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, si vos te estás cuidando, decís, hice la pasta integral, ¿para qué le voy a poner ocho litros de aceite ahora? No quiero, viste que uno hace como esas estrategias de no voy a engordar con esto. Entonces, si vos querés, le podés tirar acá un toquecito de agua. Cuando en casa hago berenjenas, ¿tienes un cuenquito, un vaso, algo, verdad? Cuando en casa hago berenjenas y no quiero que absorba tanto aceite. Toque de agua. Agua, sí, me llevo al lado de donde lo estoy haciendo, un cuenquito con agua y sumerjo la mano y tiene unas gotitas. Como que la berenjena lo va a absorber y no es todo aceite. ¿Y sos de, más de que ahora estamos haciendo para la tele y uno está bueno en poder mostrar lo que se va cocinando, ¿no sos en tu casa de ponerle tapa para que se genere un efecto vapor que también acompaña? Exacto, si no estoy en sartén, bueno, en sartén también, pero a veces si lo hago en una cacerola que es más fácil, le pongo una buena tapita. Fíjate que ahí el ajo... Ya va teniendo onda. Ya va teniendo onda, la berenjena va cambiando de color, va absorbiendo aceite. Fíjate que había bastante aceite y ya no queda nada. Qué producto copado la berenjena, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, es rica, pero funciona medio de esponja en este caso. Entonces, la cocinamos un poquito más y le voy a agregar tomate. Bien. Como no es temporada de tomates ahora, si bien se consiguen algunos, gracias, y nosotros tenemos estos que son lo más de lo más, de lo más. Le voy a poner estos tomates en conserva, que si vos tenés, te recomiendo que le pongas y le agradecemos a los amigos de Finca Isis por los productos que nos dan para el programa, que son lo más. Son lo más, ¿eh? ¿No te parece que son re buen regalo? Esto, a ver, un frasco regalazo, porque aparte los procesás, haces salsa, los comes enteros así tipo en ensalada, lo mezclás con un rico queso, con albahaca, con aceite de oliva, posta. ¿No estamos exagerando? No. Se lo puede preguntar a todos los cocineros y todas las cocineras. Son los mejores tomates en conserva que hay por lejos. Es una cosa de locos. A mí, si los encuentro, me encanta regalárselos a alguien que no los conozca, ¿viste? A algún amigo que le guste la cocina y demás. Mirá, voy a hacer como tu abuela. Y es muy cuyano esto también, de hacer tomate en conserva, ¿eh? Claro. A mí me trae mucho recuerdo de Mendoza, que los hacían también. Claro. De hecho, mi primo lo sigue haciendo. Ramón, te mando un abrazo grande. No me mandaste más, Fraquito, Ramón. Y Juan y también, cuando es temporada, compra los cajones acá, en Buenos Aires, y lo hace. Bueno, ahí voy rompiendo los tomates con la mano, que obviamente está bien limpia. Está linda, con textura. Lo podés hacer con un poquitito de la cuchara de madera. Le voy a poner un poquitito de líquido. Qué lindo asado. Y así como está, Juan, lo voy a cocinar un ratito más. Y es 15 minutos, no mucho más que eso. Bajale el fuego, acá. Ahí va. Y te juro que es una pasta muy, muy simple, pero que te abraza, que te da el calor del hogar. Y te devuelve, te devuelve, como en ese viaje a Miramarque. Bueno, a ver, han habido viajes maravillosos y han habido viajes... Nada. Sí, complicado. Escuchame. La cuenta la paga JP, igual, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Bueno, acá lo voy a dejar cocinándose. La idea es que la berenjena, Juan... Mirá, pásame aquel. La idea es que la berenjena se deshaga. Podés cocinarla un ratito más antes de agregarle el tomate. Pero fíjate la diferencia que hay. ¿Ves que la berenjena acá está más clarita? Y como más moldeada. Y en esta, después de un rato de cocción, la berenjena se va poniendo más blandita, se va poniendo más oscura. La idea es que quede así, ¿sí? Bien cocida la berenjena. Así ya está cocida, ya la podés comer en el sentido de crudo cocido, pero así va a estar mucho más sabrosa, melosa y demás. Así que lo cocinas unos 10 minutitos y a último momento le voy a poner unas hojitas de albahaca. Arriba de una polenta. Sí, re barro. Che, ¿podemos encender? A ver, ¿tenemos un encendador para encender otro fuego? ¿Ahí? Sí, ya, ya. Vamos a encender otro fuego y le voy a poner las hojitas de albahaca. Las hojas de albahaca... Gracias, corazón. ...no las pongo a último segundo, porque si las pones a último segundo, quedan demasiado crujientes, turgentes. Y como la hoja de albahaca tiene este cabito que es bastante turgente, a mí me gusta cocinarla unos 30 segundos, un minuto, cosa de que se tiernice un poco. En ese rato no se pone negra, se pone un verde más intenso, pero está bueno darle ese tiempito de cocción. Bien, bien, bien. Y entonces acá, mientras eso se va calentando, le voy a poner unas cuantas hojas de albahaca. Con tutti, ¿eh? Con tutti. Y ¿sabés qué va muy bien acá? Salsa tenía, pero pimienta negra molida. Me encanta esta salsa. ¿Te gusta? Suelo hacer una salsa medio siciliana, pero que tiene más vegetal. Tiene cebolla, tiene ajo. Lo mismo, pero con cebolla, con ajo, con morrón, con alcaparra, que está buenísima. Sí. Pero esta está buenísima y tiene tres ingredientes. Claro. Y eso todo. Todos como amos y amas de casa queremos hacer síntesis. Está bárbaro. Sí, y a mí como me gusta la simple... Más allá de que son pocos ingredientes, el gusto de esos ingredientes nada más en esta salsa. Bueno, se termina de cocinar con la albahaca y tengo la masa. Que Glam me la estiró. Gracias, Glam. Gracias, la estiró en la maquinola. Acordate, la amasás un rato para que esté bien lisita la masa. La estirás. Y cuando la estirás, podés hacer cualquier cosa con esto. Sí. Porque si te animás, podés hacer pastas rellenas. Perfectamente. Podés hacer los moñitos que vos hiciste el otro día. Podés hacer moñitos. Podés hacer la pasta que quieras. Pero yo voy a recurrir a la magia del corte de espagueti de la maquinola. Que siempre me gustó mucho de niña ver cómo de la máquina salía ya cortada la masa. Niña ya estaba esperando que baje. Así que la tengo acá en cuatro, como me dijo Glam. ¿Sí? Muy bien. En el punto cuatro para cortar acá. Y vamos a pasar la masa para cortar estos fideos. Muy bueno. Algo que les quiero contar de Silvana, que es esta señora de Miramar, que le mando un beso muy, pero muy grande. Un beso, Silvana. Fuiste lo mejor de ese viaje, Silvana. Sí, en serio. Me inspiró mucho conocerla. Viste, Juan, cuando conoces a un cocinero que te inspira, que decís, qué bárbaro la trayectoria. O sea, ella tiene ese restaurante en Miramar, pero en los inviernos se iba a Italia a cocinar. Se iba a Italia y buscaba trabajo en restaurantes. Es una señora grande que se iba a hacer pasantías. Le gustaba un restaurante y decía, hola, ¿puedo trabajar acá un tiempito? Y me inspiró mucho. Y aprendía como loca. Y aprendía como loca. Cómo la pasión a cualquier edad, a cualquier edad, te hace seguir aprendiendo, seguir conociendo. Así que le mando un beso muy grande porque siempre me inspiró mucho ella. Bueno, fíjate que acá vamos cortando los fideos finitos. Salen marrones porque los hicimos con harina. Qué rico, qué va a estar esto. ¿Te gusta? Ahí. Y los voy apilando así en rollitos. La idea es orearlos un poquito con un poco de semolín extra o un poquito de harina. Tengo que hacer los integrales para arrancar la primavera con todo de la mano de Simena, gente. Y sí, la idea es... Está muy linda Simena en primavera con ese monio primaveral. Muchas gracias. Tiene un look fantástico. Ella siempre es muy fresca y agradable y tiene esa cosa, esa frescura en los ojos. Pero mirá. Gracias. Mirá ese monio. Esto es gracias a Estefanía Meligene. Estefanía. Luqué a Tev que nos viste lindos a todos y que nos pone monios y... Porque yo viste que... Te queda muy lindo. Por mí no me saco el jean ni una remera porque estoy muy cómoda así. Pero Tefi me dice no. Está teniendo muchos luquetes. Ahí está. Así que todos se lo agradecemos a ella. Gracias, Estefanía. No hago absolutamente nada más que ponerme el moño como ella me dice. Tefita. Bueno, tenemos entonces acá la salsa lista. Vos vas a estar de Total Black. En cualquier momento en Total Black. A diario Total Black. Fíjate, Juano, que la berenjena se cocinó. Perdón. La berenjena se cocinó. La albahaca se puso verde. No la dejo que se ponga negra, pero se tiernizó. Para esto está bueno. Y la pasta la dejás orear un poquitito. Si tenés unos minutos, está bueno dejar orear la pasta para que esté más firma, para que tenga más dente cuando la cocinas. Y ponemos una olla con agua hirviendo. Olla con agua hirviendo. Dice que le habíamos puesto sal a la masa. Sí. Está bueno porque la nina integral para mí te pide más sal en general. Así que ya le había puesto sal a la masa, pero ahora le voy a poner más sal al agua, agua hirviendo. Y acá vamos a poner la pasta. Fijate que la pasta, después de una hora de estar así, se va oreando. Por eso se pone más firme. En este caso, es algo buscado, es algo deseado. A diferencia de si tuvieses que estirar la masa para hacer pata rellena y se te secó. No, no, no. Ahí no querés que se te seque, pero en este caso sí queremos que se seque. Así que la pongo acá y cocinamos la pasta y estamos listos para servir. ¿Ves que no estamos cocinando mucha pasta? No, no, es poco. Es más la salsa, es más el verduraje. Exactamente, porque no queremos que haya demasiada pasta y poca salsa. Me pasó una vez que en alguna escena de amigos, o sea, hace mil millones de años, me acuerdo que quise hacer una salsa de berenjena y tomate y dije, me va a salir espectacular. Y cuando terminé, no me salió bien. ¿Y por qué? Porque tenía poca berenjena. ¿Viste que con los errores se aprende más que con los aciertos? Bueno, ese día dije, la berenjena te engaña, reduce mucho, tiene mucha agua. Exacto, mucha más berenjena y tomate para que la salsa te quede rica. Fíjate que los videos enseguida se ablandan. ¿Ustedes pinza para sacarlo? Sí, sí, ahí pinza, pinza, perfecto. ¿Para qué? Casi que la apago. Ahí está. Bueno, levanto por acá. Acá también buscas el dente, no buscas que te quede una pasta demasiado blandengue, ¿sí? Fíjate cómo se nota, Juan, la harina integral. Muchos van a preguntar, seguramente, ¿se puede hacer con cualquier tipo de harina? Bueno. Bueno. Es importante que la harina tenga gluten, en este caso. Y si querés trabajar con harina sin gluten, ya tenés que recurrir a otras técnicas, como usar goma sántica y demás. Ahí te recomiendo seguir a Ale Temborini, a los amigos que cocinas sin gluten. Ale Divina, te mandamos un beso gigante. Le mandamos un beso grande. Corto por el centro para ver si la pasta ya está lista. ¿Y qué me encuentro? ¿Qué te encuentro, Asim? Está muy dura todavía la pasta y ves que adentro tiene como un, más que un punto blanco, tiene una gran parte blanca. Claro, en su mayoría. ¿Ves? No ves un puntito en el centro ínfimo. Ahí. ¿Sabes que yo te lo vi, eh? Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí se ve. Bueno, entonces hay que aguantarla un minutito más, dos minutos más. ¡Qué ojo, diré! Cato, ¿vos querés recordar algo de ese viaje en público o algo así o preferís? ¿O mandar algún saludo, Cato? ¿O mandar un saludo? No, no, a ver. A Sol, a Sol le podemos mandar un beso. A Sol, un beso grande. Sol Rontán que estaba ese día. No, no, fue un viaje, bueno, a Juan no estuvo, pero fue traumático. No, chicos, yo le, mirá, querés que te cuente mi parte del viaje, fíjense lo que fue ese viaje. Sí. Fue en verano. Sí. Yo me estaba tomando vacaciones. Sí. Me llegaban mensajes más o menos, la odisea, creo que me llegaba un mensaje por hora. ¿De quién? Del señor que hoy no está acá, del señor Juanito Ferrara. Totalmente. Este, y me explicaba, y me explicaba, imaginate, ya al tercer día del mensaje en un momento, viene Paulino y me dice, loco, estamos de vacaciones, ¿qué pasa? Le digo, ih, somos un equipo. Pasan cosas. Están pasando cosas. Ahora, pero contémosle a la gente que Juanito siempre hace eso y siempre, al que no está, le va contando lo que está pasando, pasado por su tamiza, además. Especialmente si es Juan, porque, obvio. Es que nosotros tenemos como una cosa así, no solo él te cuenta lo que está pasando, sino lo que debería pasar. Sí. Él sabe cómo es. Porque él es gerente de todas las áreas y está muy bien, porque se lo ganó. Sí. Pero así fue. Y yo vivía eso, y eran unas vacaciones de esas que vos querés desconectar. Y no podías. Pero dije, está linda la onda esta. Era un delirio lo que estaba pasando del otro lado. Hasta que en un momento, un día me dice, Sime me hizo un desmayo. ¡Ah! Yo, ¿cómo Sime me hizo un desmayo? Sí, sí, sí. Se desmayó Sime, el calor. No sé qué. Me acuerdo que estaba tan mal ese día que fuimos a hacer el móvil en la playa al mediodía. Ay, caramba. Hace un calor. Ay, caramba. Yo no estaba bien, no estaba bien. No, Chimi, ¿cómo? ¿Cuánto? Me acuerdo que en un momento voy a Cato, que era nuestro productor, y digo, Cato, me estoy muriendo. O sea, se dieron cuenta. Y entonces me dice, no, andá al hotel y llamá a la, viste, yo tenía el seguro médico. Claro. Llamo al seguro médico, me toma la presión 4, ¿eh? 4, 7 tenía, 4, 8, entonces, no sé cómo estaba ahí, estaba muy, muy mal, pero después me recuperé, Catito, y volvimos. Igual, digámoslo, hicimos unos móviles, hicieron unos móviles maravillosos, digo hicimos porque medio millón de vacaciones que estaba ahí. Todos hicimos, sí. No, pero es lindo que la gente sepa algunas anécdotas detrás de cámara. Exacto. Claro, Catito. No todo es color de rosa, siempre, no todo es color de rosa. A ver, no siempre es primavera. Exactamente. Siempre es primavera, pero hoy sí, 21 de septiembre. Bueno, fíjate, Juanos, salió la pasta integral, ¿sí? La hicimos con 300 gramos de harina integral, 200 gramos de harina común, y acá está la proporción. Yo cuando le decía a Glá, más o menos la proporción tiene que ser misma cantidad. Me gusta esa medida, ¿eh? De salsa que de pasta. Antes de mezclarlo, te lo quiero graficar para que lo veas. Ah, perfecto. Porque si es un cuarto de salsa, es poco. Tiene que haber mucha salsa, mucha berenjena, por lo menos para mí. Por lo menos en esta receta, hay otras que tienen menos salsa, pero esta es clave. En esta, para mí. Es como que es la gracia de la pasta, es que haya mucho tomate, mucha berenjena, mucha albahaca, ajitos, Juan, aceite de oliva en crudo, que si querés le podés tirar si tenés uno de buena calidad como nosotros al final. Y, obviamente, queso rallado, ¿va o no va? ¿Qué decís? ¡Sí! Va, ¿no? Pero sabés que le pongo unos cubitos de mozzarella ahí adentro. También. Bueno, ahí fíjate que levantamos con toda esa berenjena. ¡Qué belleza! ¡Qué linda música! Si tenés algún reticente en la familia a las harinas integrales, fíjate que no se nota con la salsa. Es cierto eso. O sea que va a pasar perfecto. ¡A un amor de primavera! Temazo, temazo. Y ahí entonces servimos un plato de estas pastas y al final me agarro una cucharita para ponerle más de este tomate. Tema de tanguito, gente. Sí. ¿Esta versión de qué es? ¿Y no es la versión de tango feroz de la peli? Me parece que... ¡Puede ser! ¡Esta! Temazo. Bueno, ahí entonces le agregás un poquito más de esta berenjena, albahaca, tomate. Y te juro que es un plato que por más que tenga mucha verdura, que al que por ahí dice ¡Ay no! Tiene tanta verdura. Es muy saludable. No, bienvenido sea. Es delicioso, delicioso, delicioso. Y es un plato que te abraza. Si necesitas, como en aquel móvil, nosotros que necesitamos un abrazo, bueno, es un plato que te va a dar ese abrazo. Le pongo quesito, ¿me dijiste? Pero sí, Sime, pero sí. Le pongo ahí un poquitito de queso. Yo lo quiero probar, ¿eh? Pimienta negra a último momento. Ahí viene la pimienta negra. Y gracias, la... ¡Gran plato de la mano de Sime, che! ¡Hola, chicos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Perdón, yo te lo voy a pasar para que lo podamos probar. Igual lo puedo probar porque tengo que pesarme, no quiero dar ventaja. ¡Ya!